Como Teófilo Manuel Méndez Camargo, alias Ito, presunto cabecilla del Clan del Golfo en Barranca Bermeja, Yondairo Zapata Benavides, Ayla Stairon, presunto sicario del Clan del Golfo en esta ciudad, fueron identificados los sujetos capturados en Cantagallo, sur de Bolívar. Una vez identificadas estas personas, ya en la estación por parte de Policía Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, se logra establecer que uno de ellos es un integrante de Clan del Golfo, de la subestructura Luis Alfonso Echavarría, que en Barranca Bermeja había asumido el liderato del control urbano como cabecilla en esta ciudad. Se trata de alias Ito. Al momento se ha realizado todo el procedimiento con Fiscalía General de la Nación, y en la tarde serán presentados ante un juez de la República, con el fin de que les sea impuesta la medida determinada por el juez. Méndez y Zapata se movilizaban en una motocicleta RX-115 y les fue incautada una granada de fragmentación IM-26, la cual pretendían lanzar contra la estación de policía de Cantagallo, San Pablo, sur de Bolívar, según el coronel Alessander Sánchez Acosta. Mediante información suministrada por una fuente humana de alta credibilidad, se tiene conocimiento que en Cantagallo, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta pretendían atentar contra miembros de la fuerza pública con un artefacto explosivo. De acuerdo a esta información, las unidades en Cantagallo, tanto de Policía Nacional como de Ejército Nacional, con el apoyo de la Armada Nacional, logran ubicar dos personas de acuerdo a las características suministradas por el informante y al practicarles un registro, le hallan en su poder una granada de fragmentación. Los capturados deberán ahora responder por los delitos de fabricación, tráfico y o aporte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. ¡Gracias!